Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más aquí a Cógeme Si Puede, el programa concurso de la Televisión Canaria que mañana cumplirá su programa número 200. Lo digo por si nos quieren mandar algo para felicitarnos, pues nos lo pueden mandar y mañana ya nos vemos nosotras aquí tan contentos. Hoy jugamos por 28.800 euros de bote. Ayer nuestra ganadora fue Lucía, ya puede cumplir uno de sus sueños, pero a medias, Lucía, porque ya puedes ir de compras, pero todavía tienes que mirar la etiqueta. Todavía tengo que mirar la etiqueta. Cuéntame qué te han dicho en Gran Tarajal al haber ganado semejante dineral. La gente me hace reverencias. En serio, sí. Oye, al final lo de ponerle tu nombre a la plaza, que está ahí al lado del polio deportivo, está en proceso. Si hace falta, vamos, ahí hablamos nosotros con el ayuntamiento. Pero no es la plaza, es una calle. No, 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 no. Bueno, una calle, en principio 200 euros te da para una calle, para ponerle tu nombre en la calle. Pero a lo mejor la plaza, ahí donde se hace la verbena, donde se hace el carnaval. Pues mira, en el recinto. Ahí, eso está bien. Además, la playita al lado. Pues sí. Déjalo de nuestra mano, nosotros vamos a hablar con el ayuntamiento. Eso está hecho ya. Eso está hecho. De hecho, ya puedes empezar a parcelar para fabricar dentro del recinto. Si quieres, eso va a ser todo tuyo. Eso lo compras tú para ti. ¿Preparada? Preparada. Tiempo. ¿Con qué color se suelen representar los océanos en los mapas? Azul. Correcto. ¿Dónde está la famosa cascada de colores? ¿En La Palma o en Lanzarote? En La Palma. Correcto. ¿Verdadero o falso? La cascada de colores fue construida en los años 60 como reclamo turístico. Falso. Correcto. ¿En qué década del siglo XX se inauguró el Lago Martianes en Puerto de la Cruz? ¿En los años 60 o los 70? 60. No, 70. ¿Qué artista lanzaroteño fue el encargado de diseñar el complejo turístico Lago Martianes? Manrique. Correcto. César Manrique. ¿Cómo se llama una de las grandes esculturas que hay en el Lago Martianes? Monumento a las Olas o tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Esa me la guardo. Y se la voy a preguntar en primer lugar a David, que ayer se metió en la final. David, ¿qué te pasa a ti en las finales? Me pongo nervioso. Que te pone más nervioso que un perro cruzando por la autopista. Y me falla las fáciles, David. Te miro fijamente y ya... Ah, y te impacta. Claro. Y te impacta ver algo así. Azul. Vamos a dejarlo así. Así. Va. Le pasa a mucha gente. A mis hijos, cuando yo me pongo frente de ellos, dicen, aquí viene tormenta. Tormenta, la del pelo blanco y los ojos luminosos. ¿Preparado, David? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Cómo se llama una de las grandes esculturas que hay en el Lago Martianes? Monumento a las Olas o Homenaje a las Olas? Monumento a las Olas. Correcto. ¿Cómo tituló Manrique su escultura al homenaje al campesino? Fecundidad o la siembra? Fecundidad. Correcto. ¿Qué adjetivo se refiere a quienes tienen fecundidad? Fecundo. Fecundo. Correcto. ¿En qué continente están nueve de los diez países del mundo con la tasa más alta de fecundidad? África. Correcto. ¿En qué país se sitúa Conso? ¿En Etiopía o en Mauritania? Etiopía. Correcto. ¿En qué país se sitúa La Libela? ¿En Etiopía o Mauritania? Etiopía. Correcto. ¿Verdad? Hay tiempo. Ahí me he quedado. Ahí me he quedado. No me dio tiempo a hacer más porque llega el momento de dar la bienvenida a María, que ayer se quedó también a las puertas del final. A puntito. Estabas haciendo pareja con Pedro y ahí se quedaron. Bueno, cuéntame María, ¿qué te han dicho por tu Tenerife natal? Pues me dijeron que como ayer venía de comunión, que hoy venga de boda, entonces vengo así. Ah, mira, oye. Que acabo de comer, que es la hora de comer. Sí. ¿Que me importa? No. Siempre de gala en el programa. Como tiene que ser. Sí, señor. Yo hay veces que me he vestido aquí, que me miro muchas veces en la pantalla y digo, ¿qué hago yo con el pijama puesto a esta zona? Porque, claro, entre eso y la cara de dormido que tengo siempre, pues es lo que hay. ¿Preparada María? Vamos. Vamos allá. Tiempo. ¿Verdadero o falso? El lobo etíope es uno de los cánidos salvajes más amenazados del planeta. ¿Verdadero? Correcto. Cuando alguien se va de un lugar abochornado y avergonzado, ¿dónde se dice que lleva el rabo? Entre las piernas. Correcto. ¿En qué comunidad autónoma está Navalcarnero? ¿En Madrid o Navarra? En Madrid. Correcto. ¿Quién fue la candidata más votada a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2021? Díaz Ayuso. Correcto. ¿Verdadero o falso? Díaz Ayuso dijo que todos los días hay atropellos y no por eso se prohíben los coches. Verdadero. Correcto. Verdadero, perdón, ¿qué equipo de fútbol fue el tiempo? No me ha dado tiempo a más. Bueno. Juan Jesús. Buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. No sabíamos que había encontrado usted empleo en Mediamar. Sí, sí. Estupendo. No soy tonto. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué te han contado por tu tierra natal? Muy bien, están contentos de... ¿Están contentos? Sí, mi mujer también, porque llego a tiempo de recoger a las niñas. Ah, pues ya está. Tú sigues saliendo a esa hora que va bien. Pues, pues, pues. Oye, yo no sabía que tú habías sido o que tú eres subcampeón de motocross de Canarias. ¿Fuiste? Fui, fui, fui. Hace mucho tiempo. De en duro. Sí. Y en blando, ¿por qué no? Me parecía muy flojito. Ah, te parecía muy flojito. A lo fácil va cualquiera, ¿no? Y tu sueño, me he enterado también, esto es toda la ficha de los concursantes, que yo la releo siempre, que tu sueño es saltar en paracaídas. Sí. Qué guay. ¿Por qué? Porque exactamente, ¿por lo de la velocidad, lo de...? No, mi padre fue caballero legionario paracaidista y siempre, no sé. Y tú dijiste, yo creo... Lo que nos contaba, pues, ahí lo llevo esas pinitas. Y cuéntame, cuéntame, ¿y qué les contaba? Porque claro, esto ya es una cosa importante. Hombre, desde aquella época no tiene nada que ver a la de ahora, ¿no? Hombre, evidentemente, los paracaídas son más cómodos. Pero la experiencia, el sentirte libre en el aire, pues, la verdad que... Yo es que cada vez le tengo más miedo a volar. Imagínate a volar fuera de un avión. O sea, me da como respeto. Pero... De hecho, un amigo me dijo un día, nos tiramos en paracaídas. Dije, si con no subir tenemos, o sea, no hace falta. Y después me dijeron, no, no, pero en parapente. Le dije, tampoco es necesario subir, ¿para qué? Vamos a ir nosotros en parapente. ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en el aire? ¿Qué necesidad? Nada, ninguna. ¿Preparado, Juange? Vamos. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué equipo de fútbol juega en casa en el estadio Sánchez Pizjuán? El Sevilla. Correcto. ¿Contra qué equipo se enfrentaría el Sevilla si jugara un derbi en su ciudad en primera división? Con el Betis. Correcto. ¿Qué mecanismo esparce agua y se pone en los jardines para regar? Aspersores. Correcto. ¿Qué famoso destino vacacional es la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo? ¿Marbella o Benidor? Benidor. Correcto. Si según el diccionario un grupo de gatos es una gatería, ¿qué forman un grupo de ovejas? Un rebaño. Correcto. ¿A qué color corresponden los tonos hierba y esmeralda? Verde. Correcto. ¡Y tiempo! ¡Espectacular, Juange! Está muy bien. Turno ahora para Pedro. Hola, Dani. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Hoy he visto un montón de películas para explicarte la que tú me pidas. Espero que no sea del espacio sidral porque todavía no las he visto. Yo, mira, es que tengo a todas mis vecinas de Arrecife. Sí. Que les explique dónde has visto Matrix, que cómo es posible que no hayas visto la Guerra de las Galaxias. Sí. Y ya ni te cuento. Ya si nos metemos en el mundo de las princesas Disney, seguro que te me pierdes. No, no. Ahí manejo. Ahí manejo. Tener una niña de cinco años hace que me conozca... Conozco mejor a todas las princesas Disney que a todas las princesas de la Guerra de la Galaxia. Tampoco te creas que haya muchas. ¿Cuál es tu favorita de las princesas Disney? Fíjate, ya vamos a entrar en tu otro. Pues, Ariel. Ariel. Ariel forever. Limpio y sin mancha. Muy bien. Vamos entonces a lo de las preguntas, Pedro, que para eso estamos aquí. Vale. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Una señora usa una crema bronceadora caducada y acaba apareciendo ese Shrek. ¿Verdadero? Correcto. ¿Qué es necesario hacer para broncearse de forma natural? Tomar el sol. Correcto. Sigue la canción. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Correcto. ¿Qué documento similar a un librito se utiliza en efectos de identificación cuando se viaja a países extranjeros? Pasaporte. Correcto. Sigue la letra de los Rodríguez. Déjame atravesar el viento sin documento. Que lo haré por el tiempo que tuvimos. Vamos con la siguiente. ¿Quién compuso Tiempo? No me dio tiempo. ¿Era quién compuso la canción de Al Alba? ¿Aute o Silvio Rodríguez? ¿Tú qué habrías dicho? La canción de Al Alba. ¿Aute o Silvio Rodríguez? Silvio Rodríguez. No, pues fue Aute. Fíjese a usted. Terminamos nuestra primera fase con un marcador total de 1.250 puntos. Enhorabuena. Y con estos 1.250 puntos, como está todo cerrado hasta ahora, que está la gente descansando, lo vamos a gastar en la segunda fase. Segunda fase. Llegan los supuestos. David, ¿tú eres verbenati o inverbenati? Verbenati. Verbenati. Bien, hasta aquí. Todo el mundo contesta esto, pero ahora viene la pregunta complicada. A ver. ¿Cuál es tu canción verbenati favorita? Ahí ya me pillaste, porque es que me gustan todas. Mira, es la manera más clásica de intentar colarme que eres verbenato. Que si no está la del venao, pero esa... Ah, bueno, el venao en una verbena de vendiéndola ahora, eso es un hecho. O sea, la que más anima. Pues sí, pues sí. Mira, estos son tus supuestos, prepárate. Encarnita Polo, Laura Pausini, Enrique y Ana, Rocío Durcal, Los Inhumanos y Luz Casal. Uno para todas, se llama esta fase. Qué programa más guapo ese, ¿eh? Uno para todas. Uno para todas. Uno para todas. Vamos ahora. Uno para todas. Solo uno ganó. El de Goyo González lo presentaba. Que salía aquel fuerte que decía, soy Héctor. Y seguro que después terminaba y decía, ya terminado. Pues vale. ¿Preparado, David? Sí. Vamos allá. ¿Qué cantante le dedica una canción a Paco? Escúchalo. Encarnita Polo. Correcto. Encarnita Polo. Encarnita Polo. También le hubiese valido Beyoncé. Claro. También, también. Que fue el famoso videoclip de Single Ladies, que después le pusieron la música a Encarnita Polo e iba justita. Vamos allá, David. Sí. ¿Quién advertía a Manuel que no se arrimase a la pared? Escúchalo. Manuel, no se arrime a la pared. Que te vayan a teca, teca, teca. Los inhumanos. Los inhumanos. Correcto. Los inhumanos. ¿A quién invitó Rufino a comer langostinos a la luz de las velas? Escúchalo. Rocío Durcal. No. Enrique Llama. No veo yo a Rocío Durcal. Rufino. Y la ranchera era chacacacachan, chacacacachan. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. ¿Qué artista italiana lloraba por la marcha de Marco? Escúchalo. Marcos se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin ver. Correcto. No me imaginaba yo a Rocío Durcal en este caso tampoco cantando la barra. Puede ser, puede ser. Que igual tú pensaste, lloraba por la marcha de Marco y en tu cabeza sonaba. No te voy a mamá. No te alejes de mí. Adiós mamá. Vamos con la última. ¿Qué famosísimo dúo musical dedicó una canción a su amigo Félix? Escucha. Amigo Félix, cuando llegues al cielo. Enrique Llana. Correcto, Enrique Llana. Pues solamente fallaste la tercera, que a Rocío Durcal la pusiste a cantar una canción de Luz Casal. No está mal. 1.370 puntos para ti, David. Turno para el maestro Juan Jesús. ¿Preparado, Juan Jesús? Sí, señor. Tenemos. The Umbrella Academy, Patria, Juego de Tronos, Dark, La Casa de Papel y Peaky Blinders. Series de televisión. Se pueden ver en plataformas, pero no petrolíferas, sino en plataformas de series de televisión. ¿Preparado? Vamos. Tiempo. ¿En qué ficción tienen a un chimpancé como mayordomo? ¿De... ¿Pikey Blinders? No. 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 Luego otro. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué serie británica cuenta con el actor Sirian Murphy en su elenco? Peaky... Correcto. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿En qué serie de fantasía dos poderosas familias pelean por el control de los siete reinos de Westeros? ¿Juego de Tronos? Westerio. Juego de Tronos. Correcto. Apunten ahí que tampoco he visto Juego de Tronos. Y no tengo interés tampoco, para que lo sepan. Yo tampoco. Vamos con la cuarta. Yo donde esté, Farmacia de Guardia. Los ladrones van a la oficina. Esas series, esas series típicas. No soy añejo, me está diciendo el director que soy añejo. Soy vintage, que es distinto. Juanje, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué serie española está ambientada en los 30 años de conflicto territorial en el País Vasco? Patria. Correcto. Patria. Espectacular serie. Y por último, tiempo. ¿En qué serie una banda de ladrones planifica el asalto a la casa del dinero? En la casa de papel. Correcto. En la casa de papel. Que podía haber sido tranquilamente los ladrones van a la oficina también. Pues la primera, tú dijiste que era Peaky Blinders y era The Umbrella Academy. Una serie de cosas fantásticas también. 1.350 puntos para ti, Juanje. Llega el turno de María. María. Estás temblando. En esta segunda fase estás temblando. Es que la segunda fase la llevó fatal. Ya, ya, ya te he visto, ya te he visto. Bueno, vamos a ver si hoy jueves se te da bien. Miguel Indurain, Mario Cipollini, Lance Armstrong, Alberto Contador, Peter Sagan y Chris Froome. La misma cara. Sé que uno es ciclista, sí. Y el resto también. ¿Y cuál fue el ciclista que conociste, por curiosidad? A Contador. A Contador. Pues todos los demás son ciclistas. ¿Preparada? Lo que sea, ¿qué va a hacer? Ya que está en la bicicleta, pues pedalea para adelante. Tiempo. ¿Quién es profesional desde 2007 y pertenece al equipo israelí Israel Startup Nation? ¿Peter Sagan? No. María, mira que no saber. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién debutó con 19 años en el equipo continental Dukla Trenzing? ¿Peter Sagan? Correcto, Peter Sagan. Estaba aquí con la broma de mira que no saberlo, mira que no saberlo. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Quién ha sido el único en conseguir cinco tours de Francia consecutivos? Alberto Contador. No. No es correcto. Es que es el nombre, no las cosas que ha conseguido. Y sé que es ciclista de los de la bicicleta. Sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. Con tres tours, tres vueltas y tres giros, ¿qué ciclista debe haber dejado de contar sus triunfos? Alberto Contador. Correcto. Alberto Contador. Y por último tiempo, ¿qué velocista italiano es conocido en su país como El Rey León? Gran película. Mario Cipollini. Correcto. Mario Cipollini. Pues en Israel Startup Nation está Chris Froome y cinco tours consecutivos, uno de los deportistas españoles más grandes de todos los tiempos, Miguel Induray. No está mal. 1.320 puntos para ti, María. Ahora llega el turno de Lucía. Mira lo que te ha tocado Lucía. Caballo, cebra, mula, cebrasno, tarpán, burdégano. Son equinos. Equinos. Como cuando echa la quiniela. Te pregunta y dice, uno, equis, dos. Dice, pongo equis. Dice, no, equinos. Pon uno, dos. Vamos allá. Tiempo. ¿Con qué nombre se conoce a una especie equina euroasiática ya extinta? Tarpán. Correcto, tarpán. ¿La sabía o como ella baila sola, lo echamos a suerte? Un poco descarte. Un poco descarte. Pienso luego existo. En este caso, pienso luego relincho. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué animal es el resultado del cruce entre un caballo y una burra? Una mula. No. No es correcto. Luego te lo cuento. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué híbrido se produce al cruzar una especie equina salvaje con un asno doméstico? Una mula. No. ¿No? Uy. Un asno doméstico. Ah, no. No era esa. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué rayado habitante de la sabana africana tiene relación con los pasos de peatones? Cebra. Correcto, porque cruzan por ahí. Y por último, tiempo. ¿A qué especie pertenecía Rocinante, el inseparable amigo de Don Quijote? Caballo. Correcto. Un caballo. Pues el resultado entre el cruce de un caballo y una burra es el burdégano. La mula procede del cruce de yegua con burro. Lo típico de una noche de marcha. Y el híbrido que se produce al cruzar una especie equina salvaje con un asno doméstico. El cebrasno. 1.330 puntos para ti, Lucía. Pedro. Llegó tu momento. A ver, ¿qué me vas a poner? La gloriosa, bonita, industrial, francesa de los claveles de octubre. Revoluciones. Eso o viendo francesa, tortillas también puede ser. También. ¿Preparado? Sí. Tiempo. ¿Qué conflicto militar tuvo lugar en 1868 y fue el inicio del sexenio democrático en España? La industrial. No. Luego otro vuelto. La siguiente. Tiempo. ¿Qué proceso comenzó con una huelga general principalmente en Asturias y Cataluña en 1934? ¿Francesa? No. La tercera. Tiempo. ¿Qué proceso revolucionario plasmó el pintor William Turner en su obra Lluvia, Vapor y Velocidad? Industrial. Correcto. Industrial. Proceso de transformación económica, social y tecnológica que vio el paso desde una economía rural basada en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano e industrializada e instrumentalizada y mecanizada. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué revolución europea comenzó tras la toma de la Bastilla en 1789? Francesa. Correcto. Se tomaron la Bastilla y ya fueron ellos a combatir. La Bastilla azul. La Bastilla azul, la Bastilla roja, eso es de matri. Por último tiempo, ¿qué proceso de cambio democrático comenzó con las flores que entregó Celeste Caer a un soldado portugués? Entonces, ¿qué proceso de los claveles? Correcto, de los claveles. Pues mira, la primera, el sexenio democrático en España comenzó tras la gloriosa y la revolución que tuvo lugar en Asturias y Cataluña en 1934, la revolución de octubre. 1.310 puntos para ti, Pedro. Y vamos ya a ver cómo está la clasificación en este momento. En primer lugar, se encuentra David con 1.370 puntos y ahora mismo Pedro con 1.310 en nuestro colista. Por el medio se reparten Juan, Gemaría y Lucía. Y vamos a ver quién será nuestro primer eliminado en el día de hoy después de la siguiente fase, la tercera. Pues llega la tercera fase, la de los retos, y el primero en retar va a ser nuestro líder. David, eres nuestro líder, eres nuestro mentor. ¿A quién retas? Pues a Pedro. A Pedro. Muy bien, tenemos. Susto o muerte, tarde o temprano, carne o pescado, bien o mal, teoría o práctica. No, no, teoría o práctica. Teoría o práctica. ¿Preparado, Pedro? Preparado. En teoría sí, vamos a ver en la práctica. A ver. Tiempo. ¿Qué película protagonizada por Eddie Redmayne en 2014 recrea la vida del físico Stephen Hawking? Eh... El... Para, para, para. ¿Paramos el reloj? Todo sobre el universo. La teoría del todo. Ay, vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué científico formuló en 1859 la teoría de la evolución en su obra El origen de las especies? ¿Qué...? Einstein. No, fue Darwin. Charles Darwin. Ya te dije que me voy. Vamos con la segunda. Venga, con la tercera, perdón. Tiempo. ¿Qué examen se realiza tras aprobar la prueba teórica en el proceso de obtención del carnet de conducir? La práctica. Correcto. Y por último, tiempo. ¿Qué puesto ocupa quien realiza prácticas en una empresa mediante una beca o convenio? Becario. Correcto. Becario. Mucha familia de tenista. Bueno, Sánchez Becario. Juan G, ¿a quién retas? Pues vamos a retar a... A David. A David. Tenemos susto o muerte, tarde o temprano, carne o pescado, bien o mal. Bien o mal. Bien o mal. Pues bien. Bien mejor que mal, ¿no? David. Tiempo. Termina el refrán. Haz el bien y no mires... ¿El mal? No. Y no mires a quién. Vamos con la segunda. Tiempo. Sigue la canción de Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos. Hijos del rock and roll. Correcto. Los aliados de la noche. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Cómo se denomina el conjunto de síntomas producidos por la falta de oxígeno en zonas de alta montaña? ¿Depresión? No. Mal de altura o mal de montaña. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué compositora mexicana presentó el tema, bien o mal, en 2010? Julieta Venegas. Correcto. Julieta Venegas. Lucía. ¿A quién retas? A Juanje. A Juanje. Mira a Juanje mirando para el otro lado, haciéndose casi el muerto, así. Tenemos. Susto o muerte, tarde o temprano o carne o pescado. Susto o muerte. Susto o muerte. ¿Preparado, Juanje? Vamos. Tiempo. ¿En qué festividad importada de Estados Unidos se dice aquello de susto o muerte? Halloween. Correcto. Halloween o coagulín. Coagulín. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué fruto de la familia del calabacín es el más icónico de las fiestas de Halloween? La calabaza. Correcto. La calabaza. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué esperan recibir los niños norteamericanos cuando llaman a la puerta y dicen trick or treat? Caramelo. Correcto. Caramelo. Y por último, tiempo. ¿Qué colaboradora de Sapeando gestiona fatal los sustos que le dan sus compañeros? Ni idea. ¿Paramos el reloj? Paramos, sí. Paramos el reloj. Cristina Pedroche. Turno para María. Que va a retar a... A Pedro. A Pedro. Tenemos tarde o temprano y carne o pescado. Tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Preparado, Pedro? Sí, tempeño. Tiempo. ¿En qué disco de Fito y Fittipaldi se incluyó el tema tarde o temprano? No lo sé. ¿No lo sabes? Antes de que cuente 10. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué artista canaria canta tarde o temprano, llegaré tarde o temprano a tu vida? Rosana. No. Ana Guerra. Vamos con la tercera. Tiempo. Sigue la letra. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Correcto. No me dejó ni terminar. Él ya tiró para adelante. No me dejó ni terminar la pregunta. Y vamos con la última. Tiempo. ¿Termina el refrán aquí en Madruga? Dios le ayuda. Dios le ayuda. Correcto. Hay otra sección de ese refrán que es, si aquí en Madruga Dios le ayuda, Dios mío, por mí no estés cogiendo nervios, déjame dormir hasta la una. Pedro, ¿a quién vas a retar? Pues a Lucía. A Lucía. Y tenemos carne o pescado. ¿Preparado, Lucía? Carne. Tiempo. ¿Cómo se denomina a las personas que no comen carne ni pescado y basan su alimentación en vegetales? Vegano. Correcto. Vegano. Para mí es una cosa, bueno, veganos o vegetarianos, me valía cualquiera de las dos. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué actor da vida al pescadero Antonio Recio en la que se avecina? No me acuerdo. ¿Paramos el reloj? Sí. Sí, paramos el reloj. Fue Jordi, es Jordi Sánchez. El actor. Vamos con la siguiente. Tiempo. Continúa el refrán. Del mar, el mero y... ¿Paramos? Para, para. Paramos. Y de la tierra el cordero. Y por último, tiempo. ¿Qué pescado de carne entre rosa y anaranjada es uno de los favoritos para un mar en Noruega? Salmón. Correcto, el salmón. Terminamos así nuestra tercera fase. Vamos a ver a quién le decimos hasta mañana. Pues tenemos que despedir a María. Con 1.280 puntos. Bueno, María, por lo menos estás vestida de punta en blanco para salir ahora a donde tú quieras. Sí. A donde tú quieras. Mañana vuelves a estar con nosotros y despides la semana con nosotros, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias, María. Nos vamos ya directo a la cuarta fase. Fase de pulsadores, ya lo saben, estamos en la antesala de la final a la que llegarán a lo mejor Pedro y David o a lo mejor Juanja y Lucía. Todo se andará. Pedro, David, David y Pedro. Vamos allá. Las opciones son siempre paga sus deudas, siempre traiciona. Tiempo. En Juego de Tronos todos saben que un Lannister... Siempre paga sus deudas. ¿Paga sus deudas? Sí, yo yo. Vale. ¿Siempre paga sus deudas? ¿Sí? Sí. Es decir, no dice fíjame. Yo no he visto Juego de Tronos. No me quedé, me quedé... Mira, según dice David, siempre paga sus deudas. Correcto. Vamos con la de Lucía y Juanja. Atención. Las opciones son las siguientes. Surbarán, Sorolla. Tiempo. ¿De quién es el cuadro Paseo a Orillas del Mar pintado en 1909? Sí. ¿Qué es el cuadro Paseo a Orillas del Mar? ¿Sí? Pues vamos, pues. Sorolla. Sorolla. Correcto. Sorolla a la orilla de la playa hizo el negocio tremendo pintando. David, Pedro. Leche, azúcar. Tiempo. ¿Qué se añade en la misma proporción a la mantequilla y la harina en la elaboración de los sobaos pasiegos? ¿Azúcar? ¿Qué? No. Azúcar. ¿Azúcar? Correcto. Turno para nuestra segunda pareja. Las opciones son tiburón rastrero, tiburón caminante. ¿En Juego de Tronos no estaban los caminantes? ¿Eso también? ¿También? Ah, muy bien. Tiempo. ¿Cómo se llama el tiburón que utiliza las aletas para desplazarse por el fondo marino? Tiburón rastrero, tiburón rastrero, tiburón rastrero es incorrecto, es tiburón caminante. No representan una amenaza para las personas, pero su capacidad para soportar ambientes con poco oxígeno y caminar sobre sus aletas les da una notable ventaja sobre sus presas. Turno para David y Pedro. Luis Buñuel, Luis García Berlanga. Tiempo. ¿Quién ganó una palma de oro en Cannes por Viridiana? Berlanga. ¿No la tienes en los mil DVDs esa, David? Si no, las habría. Por orden alfabético, Viridiana, casi al final de la lista. Pues fue en 1961 y fue Luis Buñuel. Turno para Juan G. y Lucía. Las opciones son Elvira, Candelaria. Tiempo. ¿En qué barco viajaban los 160 canarios detenidos en 1949 por entrar de forma clandestina a Venezuela? ¿Aquí era para la pierna o...? Vale, tú. El Candelaria. Pues no es correcto, era el Elvira. Otro barco clandestino fue el Telémaco. Vamos con la siguiente. Dinastía Falcon Crest. Tiempo. ¿En qué serie aparecía el personaje de Ángela Chanin? Mío, mío, mío. No, 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 no. Ángela Chanin es Falcon Crest. No, Ángela Chanin es Falcon Crest. Atención, tenemos una discusión que tranquilamente la podrían tener Carlos Bollero y el otro, ¿cómo se llamaba? El del pelo blanco. Pumares. Pumares. Ahí está, podía ser. Pero no, la discusión era entre David y Pedro porque Pedro decía Falcon Crest y David decía Dinastía. Dinastía es Joan Collins. Es correcto. En Dinastía es Joan Collins, en Falcon Crest es Ángela Chanin. Ángela Chanin, que su mayordomo era Chun-Li. 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 Y la nieta sobrina era Melisa. Y estaba Lorenzo Lamas también ahí. El rey de las camas. Correcto. Vamos con la siguiente. Tenemos las opciones. Reino Unido, Japón. Tiempo. ¿Cuál es el país más pequeño del G8? Japón es más pequeño. ¿Qué? Japón es más pequeño que Reino Unido. Tú, 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 tú. Ahí es. Japón. No es correcto. El más pequeño, el Reino Unido, tiene 242.495 kilómetros cuadrados. Y Japón tiene 377.975 kilómetros cuadrados. Hacemos recuento. Ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Atentos. Tres puntos para David y Pedro. Un punto para Lucía y Juan. Continuamos. David, Pedro. Las opciones son Mónica Naranjo bebe. No es que Mónica Naranjo beba, sino que una es Mónica Naranjo y la otra es bebe. Tiempo. ¿En el tema de qué cantante española se basa el cómic Make You Rock? Mónica Naranjo beba, sino que una es Mónica Naranjo, la pantera de figueros. Turno para nuestra segunda pareja. Las opciones son las siguientes. Dilan, Brandon. Tiempo. ¿Como qué personaje de sensación de vivir se llama el hijo mayor de Víctor Valdés? Creo que es Dilan. ¿Es Dilan? Sí. Probablemente. Dilan. Personaje interpretado por Luke Perry. No lo he visto. Sí. Para descanse. Dilan, correcto. Tú no la has visto esa, Lucía, porque tú eres muy jovenati. Es una serie de culto de los 90. David, Pedro, si aciertan a la final. Pedro, ¿está que no se lo cree? Ni yo. El equipo A, MacGyver. Tiempo. ¿Qué serie terminaba con la frase, me encanta que los planes salgan bien? El equipo A. El equipo A. ¿Quién la decía? Aníbal. Correcto. El equipo A se mete en la final. Pedro y David despedimos hasta mañana a Lucía y a Juanje, que volverán a estar con nosotros para cerrar la semana. Vámonos ya directos a la final de hoy. Pues aquí estamos, a punto de meternos en la final. Ya saben que para ella tenemos 28.800 euros de bote y le vamos a sumar 400. Por lo tanto, llegamos a 29.200 euros. David sigue pensando en llevar a su padre a verlo todo roto por el suelo allí en Roma. Y, Pedro, tu primera final, ¿en qué te gastarías ese dinero? Pues, María, o un viaje a los fiordos. A los fiordos, muy bonito. O a ver a las princesas Disney y a Orlando. Hombre, eso es muy, 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 súper top. Ya te digo. Eso está muy, muy bien pensado. Sí, señor. Es un viaje que yo ahora, evidentemente, tengo pendiente. Ya. Con criatura, pues uno tiene pendiente ir a ver a los muñecos del Disney. Pero los que están más lejos. Claro. Señoras y señores, que comience la gran final de hoy. David, comienzo contigo. ¿Preparado? Sí. ¿Cuál es el canalismo con el que se hace referencia al vehículo automóvil de gran capacidad preparado para el transporte colectivo de viajeros? Guagua. Correcto, Guagua. Turno para Fede. ¿Cómo se llama en Canarias a la mezcla de ajos, perejil y otros condimentos que se machacan el mortero para hacer un mojo o para aliñar algún guiso? Perdón, ¿a me lo puedes repetir? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama en Canarias a la mezcla de ajos, perejil y otros condimentos que se machacan el mortero para hacer un mojo o para aliñar algún guiso? ¿Una salsa? No. Según la Academia Canarias de la Lengua, es un majado. Ah. Majado. Vale. De 29.200, tú nunca habías gastado tanto dinero en un majado. 29.000 euros que se van, te quedas luchando por 200, ¿vale? David, tu turno. ¿Cómo se llama el espacio dedicado al folclore y la música hecha en las islas que presenta Elvis Sanfiel en Televisión Canaria? ¿Tenderete? No. Noche de Taifa. De 29.200, nunca habías gastado tú tanto en una Noche de Taifa. Tampoco. 200 segundos. Pedro, ¿qué diva de la música grabó con el rapero Jay-Z? Su éxito, Crazy in Love. Beyoncé. Correcto, Beyoncé. Turno para David. ¿Con qué ex magistrado de la Audiencia Nacional comparte apellido el ministro de Consumo nombrado en 2020? No lo sé. ¿Te lo digo yo? Sí. Baltazar Garzón. Pedro. ¿En qué isla canaria se puede visitar el caserío de Temizas? ¿Fuerteventura? No. Gran Canaria. David. ¿Cuál es el gentilicio utilizado cuando se menciona a una persona natural de Badajoz? Badajozense. Correcto, Badajozense o Pacense. Pedro. ¿Con qué disciplina deportiva está relacionada la checa Martina Navratilova? Gimnasia rítmica. No, con el tenis. ¡Paz! Tranquilo, Pedro. David. Conjunto de pruebas en que los aspirantes a un puesto de trabajo, generalmente la administración pública, muestran su competencia. Oposiciones. Correcto. Después hay otro tipo de oposición que es cuando van a colocar a dedo a alguien y dicen, este, y el otro, no, me opongo, este. ¿Cuál es la capital del reino de Marruecos? ¿La capital del reino de Marruecos? Marrakech. No. Rabat. Rabat. David. Líquido agrio y astringente producido por la fermentación ácida del vino y compuesto principalmente de ácido acético y agua. Vinagre. 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 Correcto. Pedro. ¿Qué dos colores se pueden observar en la bandera de Japón? Blanco y rojo. Correcto, blanco y rojo. David, posible quinto escalón. ¿Qué adjetivo es propio de la persona que por testamento o por ley recibe una herencia? Heredero. Según la RAE. Correcto. 200 euros que se lleva David se convierte en nuestro ganador de hoy. Mañana cerramos semana aquí en Cóqueme si puedes y vamos a tener un super bote. 29.000 euros que estarán a la espera de que se lo pueda llevar para empezar bien el fin de semana a algunos de nuestros concursantes. Hasta mañana. Sean felices. Aplausos 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 Gracias.